Hola, os traigo para hacer una salsa de al curry, para carnes, una salsa muy rica y muy sencilla. Bueno, lo primero, vamos, os digo los ingredientes, lleva 3 yemas de huevo, 250 de leche, media cucharadita de curry, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y es muy fácil de preparar. Vamos a poner la leche, las yemas, la media cucharadita de curry, será una cosita así. La sal y la pimienta. Vamos a apartar, porque ha caído justo en medio de la puchilla. Bueno, pues nada, es sencilla como ponerlo 4 minutos, 80 y al 4. Bueno, ya tenemos lista la salsa al curry, para cualquier carne. Vamos, divina, voy a poner un poquito aquí en el cuenco, para acompañar una carne. Y como tengo muchísima, pues la voy a poner aquí y cuando enfríe la pondré en la nevera. Y tengo salsa, pues para carnes, para pasta, para arroz, para lo que apetezca. Bueno, pues aquí os dejo una sencilla receta de salsa de curry. Bueno, pues como siempre, hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta ahora. ¡Gracias!